Las historias El día a día de nosotros los campesinos levantarnos Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto Las noticias Con 6.600 millones de pesos Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos Con todos ustedes este recuento de lo sucedido Los personajes La primera de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas Hemos avanzado en 730 Todo lo escuchas en UV Noticias Más que información Más que un formato Más que un sonido UV Noticias Las voces de los protagonistas de la reparación integral Aquí comienza UV Noticias Radio El programa de la unidad para las víctimas Con toda la información desde Bogotá y las regiones Los acompañamos Marta Esteves Y quienes habla Santiago Santa Coloma Marta, bienvenida Saludos Santiago Y saludos a toda la audiencia de UV Noticias Radio A través de nuestras redes sociales Agradecemos A quienes se toman el tiempo de escucharnos y escribirnos cada semana Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas Esto es UV Noticias Radio En UV Noticias La esencia de la información Los avances en atención Asistencia y reparación integral a las víctimas Con motivo del cierre de los gobiernos locales La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación solicitaron un informe de cumplimiento en la implementación de la política pública de víctimas en las regiones ¿Cómo debe ser esta rendición de cuentas? Alejandro Márquez nos cuenta Adelante Alejandro El Contralor General Carlos Felipe Córdoba dijo en la sesión de las comisiones de seguimiento y monitoreo de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras realizada en Bogotá que los mandatarios que no entreguen los reportes sobre su trabajo por las víctimas serán sancionados Mandatario local que no esté entregando la información pertinente de las víctimas que estén en sus regiones tendrán que ser sancionados y yo creo que allí empezamos realmente a construir lo que serían nuestros mapas locales de víctimas reales y cómo sería la atención de ellos coordinada y organizada para que de verdad empecemos a generar un cambio en lo que sería su atención primaria y permanente Por su parte el Procurador General de la Nación Fernando Carrillo dijo que apoyará a las víctimas para que los mandatarios salientes y entrantes digan cómo le cumplieron a las víctimas y cómo le seguirán cumpliendo En la reunión de la Federación Nacional de Departamentos yo me comprometo y con ustedes en el plenario de esa federación a proponer antes de que se vayan nuestros gobernadores que hagan una rendición de cuentas de cómo es que le han cumplido a las víctimas de qué pasa con las mesas de víctimas departamentales de cuál ha sido el porcentaje del presupuesto de qué importancia y qué prioridad tiene esto a nivel de la política pública en el campo departamental Para Uber Radio desde Bogotá informó Alejandro Márquez Y el pasado 3 de agosto se conmemoró la toma de la base militar de Miraflores en el Guaviare la unidad hizo parte de esta conmemoración la nota con Nicolás Cubillos El 3 de agosto de 1998 miembros de las FARC atacaron la base militar de Miraflores Guaviare que dejó como resultado 129 militares secuestrados 16 asesinados y 23 heridos En el Centro Nacional de Memoria Histórica Paz y Reconciliación se llevó a cabo el pasado 3 de agosto un acto de reconocimiento y reparación simbólica con motivo de los 21 años de esta toma guerrillera La unidad para las víctimas brindó asistencia psicosocial a los militares sobrevivientes de este hecho victimizante por medio de ejercicios de respiración memoria y dibujo los militares sobrevivientes del conflicto se prepararon para el acto simbólico y conmemorativo liderado por el Ejército Nacional Para la Mayor Fernanda Cifuentes oficial de víctimas del Departamento Jurídico del Ejército Nacional es importante generar este tipo de espacios Para el Ejército Nacional es muy importante visibilizar cada uno de estos casos que han sufrido graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado y por eso hoy para nosotros esa era tan importante compartir con las víctimas de este hecho gracias a la Unidad de Atención y Reparación de las Víctimas que se ha unido a este esfuerzo del Ejército Nacional en cumplimiento de su misión y seguimos trabajando con fe en la causa Por su parte Giovanni Ardila sobreviviente de la toma Miraflores agradeció el trabajo que adelanta la Unidad para las Víctimas Nos sentimos muy honrados con toda la gestión que ha realizado la Unidad para las Víctimas y todas las entidades del Estado que nos han acompañado el día de hoy y nos convocamos a que sigan trabajando de la mano por todos nuestros derechos Muchas gracias Durante la ceremonia que contó con la presencia del Comandante General del Ejército Nicacio de Jesús Martínez se condecoró a los uniformados muertos heridos y secuestrados durante esta toma con la medalla Fe en la Causa donde también recibieron una placa de reconocimiento como acto simbólico de dignificación y reparación Gracias Nicolás y precisamente la historia de vida sobre militares víctimas de la toma de Miraflores la tiene Diana Rodríguez Escuchemos la nota Wilson Hernán Benavides Martínez tiene 41 años y a sus 20 fue víctima de la toma guerrillera de la base antinarcóticos de Miraflores en el Guaviare el 3 de agosto de 1998 estuvo 3 años secuestrado y durante mucho tiempo sufrió de estrés postraumático pasaron más o menos unos 13 años hasta que volví otra vez a empezar a complementarme de nuevo unas crisis de estrés que me sacaban pues de de la escena social como se dice de la ansiedad y todo esto que me mantenían como aislado Wilson hizo de todo para salir de ese estado tuve medicamentos todavía tengo medicamentos pero yo creo que acercarme más a las personas escuchar más la lectura me ha ayudado muchísimo las terapias que he tenido también con profesionales el aprender a respirar a meditar aprendió de banistería pero el ruido de las máquinas le generaba demasiada ansiedad y solo hace 5 años pudo retomar su vida terminó el bachillerato hizo cursos técnicos y encontró el oficio que le encanta la estética ahora quiere peluquearle los traumas a la vida mi proyecto productivo consiste en una empresa unas peluquerías y barberías integrales también que puedan generar empleo a otras personas bueno tengo deudas ahorita pues no sé cómo me puedan deudar estoy mirando la forma estoy buscando por todo lado ver cómo lo soluciono la idea de esto es que incorporar gente que digamos desplazados de todas las comunidades y todo eso para que tengan un empleo inmediato porque yo soy pensionado pero no quiero ser solamente una carga sino también generar empleo y aportar riqueza generar riqueza para mi país esa determinación deja en evidencia por qué este hombre delgado y moreno se convirtió en líder del grupo de exmilitares y expolicías sobrevivientes de la toma que dejó 16 muertos 27 heridos y 129 secuestrados lo que hacemos es ayudarlos guiarlos cierto para que y gestionar para que se les atienda para que se puedan convocar para que ellos sepan cuáles son sus derechos y muchos de ellos no tienen un empleo en este momento muchos de ellos tienen secuelas en este momento imagínense han pasado 21 años y algunos de ellos no han recibido todavía tratamiento adecuado sabe por qué lo dice dos de sus compañeros cayeron en la drogadicción y terminaron viviendo en la calle Wilson recibió de la unidad para las víctimas y del ejército nacional la medalla fe en la causa y una placa en homenaje que se le rindió a 81 uniformados víctimas de la toma de Miraflores v noticias santiago este lunes en bogotá se realizará un conversatorio muy importante sobre los avances en la implementación del acuerdo de paz si marta la presidencia de la república realizará este conversatorio en la cinemateca de bogotá allí en la calle tercera número 1910 para contar los avances de los logros en la implementación de la paz con legalidad el director de la unidad para las víctimas a Ramón Rodríguez hará parte de este conversatorio y la jornada pues está en cabeza del alto consejero presidencial para la estabilización y la consolidación Emilio Archila además estarán también los directores de las agencias de reincorporación y normalización Andrés Stapper Juan Carlos Zambrano director de la agencia de renovación del territorio Andrés Castro director de la unidad de restitución de tierras Miriam Martínez directora de la agencia nacional de tierras y Claudia Ortiz directora de la agencia de desarrollo rural será entonces desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales para que conozcan pues todos los detalles de este encuentro recuerden desde las 8 de la mañana el próximo lunes hasta la 1 de la tarde muy bien Santiago y en otras noticias les contamos que en la unidad para las víctimas tuvimos la oportunidad de apreciar una exposición de la Cruz Roja Internacional sobre víctimas de desaparición forzada los detalles con Diego Monroy adelante Diego Santiago Marta corte el saludo para usted y para todos los oyentes que se conectan a esta hora con V Radio la exposición del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia se encuentra de visita en la sede de la Unidad para las Víctimas en Bogotá esta muestra los rostros de los familiares de los colombianos que son víctimas de desaparición forzada Laura Aguilera integrante del equipo de comunicaciones del 6CR en Colombia aseguró que luego de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC el 6CR ha documentado que cada cuatro días una persona se desaparece en el marco del conflicto armado en el país esta exposición se llama Rostros de la ausencia y consiste en 10 retratos de familiares de personas desaparecidas las cuales pues piden algo entonces por ejemplo le piden algunos le piden a los actores armados del país que les puedan decir dónde están y qué pasó con sus familiares y otros simplemente piden saber qué pasó lo que buscamos tiene dos vías una primero sensibilizar a los funcionarios públicos del país sobre esta situación asimismo también queremos sensibilizar al público general que quizá visite las entidades para que también conozcan en caso de que no conozcan y no sepan que esta situación sigue afectando a miles de colombianos con esta muestra que ya ha visitado varias entidades como la jurisdicción especial para la paz la personería de Bogotá se busca sensibilizar a los ciudadanos y a los servidores públicos sobre esta situación Carlos Fernández contratista de la unidad para las víctimas se refirió a la exposición salió a la exposición ¿qué se encontró? los rostros tristes de las familias de las madres hermanas familiares de desaparecidos que están en la incertidumbre porque no saben qué pasó con sus hijos con sus familiares y pues lo que quieren es conocer la verdad y que pues algunas dicen que perdonar y otras pues que no quieren morirse sin saber realmente qué pasó con su familia es una incertidumbre muy grande que nos hace reflexionar según los datos de la unidad para las víctimas con corte a junio del año dos mil diecinueve se encuentran registradas ciento veinticinco mil trescientas sesenta y cinco personas que son sujetos de atención por parte de la entidad por el hecho victimizante de desaparición forzada para UV Radio Diego Fernando Monroy UV Noticias Entre el veinte de agosto y el diez de septiembre de dos mil diecinueve se realizarán las elecciones de mesas municipales de participación de víctimas en todo el país organizaciones de víctimas estén atentas a la convocatoria de la personería de su municipio para elegir a sus representantes consulte más información en www.unidadvictimas.gov.co Unidos por las víctimas La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en UV Noticias les contamos lo que pasa en las regiones Comenzamos nuestro recorrido por las regiones en el departamento del Meta la unidad para las víctimas y el Banco Mundial entregan bienes de uso colectivo a la comunidad del municipio de El Dorado la nota con Edith Agudelo La unidad para las víctimas en convenio con el Banco Mundial entregaron dotación de bienes de uso colectivo a habitantes de El Dorado Meta Don Fulgencio Albino quien es miembro del comité de impulso de este sujeto de reparación nos va a contar cuál es la importancia para los jóvenes en recibir este tipo de dotaciones por parte del Estado La verdad es que esta dotación es como para recuperar la identidad campesina en los chicos porque en realidad este colegio se nos habían deteriorado las cosas por cuestión del conflicto armado y este apoyo que nos hace articulando la unidad de víctimas con el Banco Mundial es un apoyo muy grande para formar nuestros chicos y direccionarlos a que el amor en el campo Estas acciones se implementan como medida de acción del Plan Integral de Reparación Colectiva del sujeto del Dorado buscando el fortalecimiento a la granja agrícola y pecuaria de la institución educativa de Pueblo Sánchez por su parte el director territorial para Mete y Llanos Orientales Carlos Arturo Pardo Alezones manifestó y resaltó la importancia de esta actividad La verdad que la gente las comunidades de víctimas y las organizaciones existentes en este municipio han dado una lectura muy positiva de este ejercicio que viene desarrollando la unidad para las víctimas Desde la dirección territorial Mete y Llanos Orientales informó Edith Agudelo En Casanare la unidad y el Banco Mundial también entregaron insumos en el marco de la reparación colectiva Zulena Castillo nos cuenta La unidad para las víctimas y el Banco Mundial entregaron víveres y abarrotes elementos tecnológicos mobiliarios electrodomésticos y máquinas de trabajo con insumos elementos y equipos deportivos a la Asociación de Mujeres Trabajadoras de Receptor y a la Junta de Acción Comunal de la vereda Maracagua Las organizaciones recibieron estos elementos con el fin de propender por la recuperación de la caseta comunal de la vereda los semilleros comunales el Comité Cultural y Deportivo y la reactivación de la Asociación de Mujeres para impulsar las capacidades de los miembros del sujeto de reparación colectiva y apoyar en el progreso de esta comunidad del departamento del Casanare María Paz Barrera Chaparro víctima del conflicto armado agradeció a la unidad y al Banco Mundial por los insumos recibidos de verdad de que es mucha ayuda y muy agradecido mis más sinceros agradecimientos por esta entrega que nos están haciendo las comunidades de Receptor donde nos vamos a beneficiar y va a ser de mucha ayuda para calmar nuestro dolor para que briven las emociones y seguir adelante además durante la entrega tejedores y tejedoras de la estrategia entrelazando encendieron una vela y ofrecieron un arreglo floral en nombre de los familiares que hoy ya no están y socializaron un poema que describe el proceso de reconstrucción del tejido social que hace parte de los productos del componente imaginarios colectivos desde Receptor Casanare informó Zulena Castillo y en Antioquia también avanza la reparación colectiva la nota con Sandra Cruz adelante Sandra con recetas ancestrales y mucho sabor de la cocina afro 108 víctimas pertenecientes a tres consejos comunitarios del municipio del Bagre en Antioquia realizaron un festival gastronómico y cultural para recuperar sus costumbres y tradiciones el evento en el que compartieron lo mejor de su gastronomía hace parte de la implementación de las 23 medidas que contempla el plan de reparación colectiva que implementa la unidad para las víctimas con las comunidades de Chaparrosa la nueva esperanza y Villa Grande luego de tres horas a lomo de mula se puede acceder a la alejada y boscosa vereda de Chaparrosa allí se pudieron encontrar las víctimas de estas tres comunidades afrocolombianas y retomar estas prácticas que por culpa de grupos armados ilegales no las pudieron hacer durante el conflicto armado escuchemos a Miriam Beltrán presidenta del consejo comunitario de Chaparrosa quien nos cuenta un poco sobre esto hoy nos encontramos aquí los tres consejos en la esperanza Villa Grande recordando las traiciones con el festival para que no se pierda la costumbre y con el sujeto de las reparaciones de víctimas ayudando para que se vuelva otra vez a recuperar lo perdido por la violencia y por el conflicto lo encontramos muy contento para que los niños aprendan para que los niños no para que vean ellos para que otra vez aprendan a su costumbre este encuentro fue la oportunidad para volver a degustar platos como los tamales el dulce tradicional de arroz panela y queso variedades de pescado chicharrón ahumado envuelto de hoja de plátano y arroz con gandules entre otros manjares de igual forma volvieron a congregarse alrededor del tambor y de la guacharaca con cantos alusivos a su cultura y a su territorio tanto niños como jóvenes rieron y disfrutaron mientras que las mujeres jóvenes hicieron peinados de trenzas a sus hijas con el fin de recordar cómo sus antepasados trenzaban en sus cabezas las rutas de llegada a sus territorios por último representantes de los tres consejos comunitarios jugaron fútbol como forma de entretenimiento para grandes y chicos informó para ustedes Sandra Cruz de la unidad para las víctimas en Antioquia vamos al departamento del Tolima con William Peña quien nos cuenta la siguiente historia de cómo una víctima de desplazamiento sale adelante a través de la composición musical adelante William John Calvo compositor de esta canción de música popular es víctima del desplazamiento forzado y encontró en la experiencia musical la manera de derrotar la adversidad yo aparte de ser compositor soy productor musical y le produzco a artistas del género popular por ejemplo Darío Darío Juan Carlos Arabanda Yonales Castaño que yo creo pues que a veces la gente mira a las víctimas como personas que vivimos como pidiendo limosna pero pues yo tengo más o menos alrededor de 15 años 16 años de estar acá en el Tolima y como le digo pues al principio fue una cosa muy dura pero ya esa etapa se superó John hizo parte del grupo de 30 personas que participaron en Ibagué de las jornadas de fortalecimiento de capacidades a víctimas del conflicto armado desde el enfoque de derechos con la estrategia siembra apuesta liderada por la unidad para las víctimas que busca la integralidad en el componente de reparación asegura Carlos Iván Rubio coordinador de la territorial centro en Tolima para nosotros es clave que los procesos de reparaciones lleven un componente psicosocial por eso buscamos que estrategias como siembra lleguen al mayor número de población víctima y esperamos poderlas extender a toda la comunidad víctima al departamento del Tolima Luz Dari Vázquez oriunda de Caucasia en el departamento de Antioquia quien lucha por sacar adelante a sus tres hijos tras el asesinato de su esposo hace 15 años destaca la importancia de estas actividades viví ayer y hoy experiencias muy bonitas conocí gente nueva me di cuenta que mi proceso no es el único pues que así que uno dice que hasta aquí llegué no conocí muchos compañeros que han vivido cosas peores que yo Las jornadas que hacen parte de la estrategia de reparación integral han permitido la participación de 150 víctimas desde mayo a la fecha en el departamento desde la territorial Centro Tolima para Uber Radio informó William Peña Gutiérrez Gracias William y en Santa Cecilia Rizaralda la unidad para las víctimas participó en una feria de servicios para comunidades indígenas retornadas desde el Chocó hacia Rizaralda la información con Yacer Danilo Pérez adelante Yacer Estamos en Santa Cecilia Corregimiento del municipio de Pueblo Rico en Rizaralda desarrollando una nueva estrategia de retorno el esquema de acompañamiento en su componente alimentario hasta ahora la directora territorial Rizaralda Laura Moreno nos cuenta un poco el objetivo del desarrollo de esta actividad Bueno la unidad para las víctimas desde el eje cafetero y a nivel nacional hemos convocado diferentes entidades del estado para garantizarle los derechos a las familias retornadas la idea es que ellos puedan acceder a las ofertas institucionales que tengan el acompañamiento de las entidades que puedan consultar con la unidad para las víctimas todas sus novedades en el registro y pues el día de mañana tendremos una reunión con las entidades indígenas El gobernador indígena del resguardo unificado Raúl Guasiruma también nos da su testimonio acerca del desarrollo de esta feria aquí en el corregimiento de Santa Cecilia Pueblo Rico resaltarlo nosotros como unidad para las víctimas donde se culmina el primer día de la feria asignada o una feria que se dio con el objetivo de satisfacer o de acompañar a las poblaciones retornadas de Rizaralda y Chocó fueron aproximadamente 330 familias que atendimos hoy Marta y en el departamento del Huila la unidad trabaja con entidades de salud para certificar a las víctimas con discapacidad para que puedan acceder a la indemnización de acuerdo con la ruta de priorización los detalles con Julio Urquina la dirección territorial Caquetá Huila articula esfuerzos con la Secretaría de Salud del Huila y la Defensoría del Pueblo para realizar el abordaje piloto de las jornadas de certificación a personas víctimas con discapacidad enfermedades ruinosas catastróficas y de alto costo residentes en el departamento a través de la resolución 1049 de 2019 el estado determinó que las víctimas con discapacidad o enfermedades de tipo ruinoso catastrófico o de alto costo serían priorizadas en el proceso de indemnización sin embargo a menudo los sobrevivientes del conflicto que presentan esta condición se encuentran con dificultades para obtener la certificación que los acredite como tal por ello la unidad para las víctimas en Huila se encargará de la articulación con las entidades del sector salud con el propósito de hacer la entrega del certificado y de esta manera agilizar el trámite para que puedan acceder a la respectiva indemnización María Esperanza Polanía delegada de Secretaría de Salud se refirió al respecto igualmente es para nosotros llegar con efectividad a las víctimas con el fin de que ellos gocen de un derecho que tienen en la parte de salud y evitar barreras para ellos y lograr que ellos tengan una atención oportuna y por supuesto focalizarlas con el fin de que gocen el derecho a tener una indemnización tenga una mejor calidad de vida con esta prueba piloto se espera beneficiar a un número aproximado de 2.200 víctimas del conflicto a lo largo y ancho del territorio huilense desde Neiva informo para UV Noticias Yuli Constanza Urquina Macías y ahora vamos a Urabá donde las víctimas del conflicto de Pueblo Bello le apuestan a la productividad con el apoyo de la unidad la historia con Claudia Johanna Torres Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia Bueno, yo soy una mujer de labor social El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye en UV Noticias Las historias de vida Hablar de reconstrucción en el sujeto de reparación colectiva de Pueblo Bello no se limita al aspecto estructural es un proceso que de manera autónoma e independiente ha venido empoderando a sus líderes con el acompañamiento de la unidad lo que les ha permitido potenciar sus capacidades para perpetuar un legado patrimonial que prevalece en el tiempo Ramón García nos cuenta cómo Pueblo Bello ha logrado consolidarse como un colectivo organizado que le apuesta a la productividad Para que se entienda pues la medida de reparación la convertimos en un tema de empresa porque es la única forma de garantizar que va a haber un fondo rotatorio y que va a llegar a todas las 402 familias del sujeto de reparación incluso a las otras 200 o 300 familias que no son parte de porque no fueron beneficiadas por el tema de reparación colectiva porque no estaban en esos momentos cuando se inició la reparación colectiva Cuentan con una cooperativa agropecuaria donde se han retomado prácticas tradicionales como el trueque además recibieron un banco de maquinaria e insumos agrarios los cuales han reactivado la economía del colectivo aportando también a las dinámicas comunitarias y a la reconstrucción del tejido social como principal objetivo del proceso de reparación colectiva que adelantan con la unidad hoy somos por ejemplo una cooperativa que comercializa plátano también cacao también sandía también comercializamos los insumos agropecuarios para que el productor de plátano pueda acceder a precios más económicos y hacemos una transacción aquí hacemos el famoso trueque de nuestro abuelo ellos nos traen fruta nosotros le entregamos insumos entonces es una cosa muy bonita que permite que la dinámica económica comercial que era lo que buscaba la medida de reparación dinamizar la economía del territorio de Pueblo Bello se vea reflejada en este espacio Ramón junto a los demás líderes del comité de impulso han tenido como meta cambiar la imagen de Pueblo Bello empañada por la acción destructiva de los violentos atrás han quedado calificativos como el pueblo fantasma y el pueblo de la masacre ahora la comunidad se perfila como uno de los colectivos ejemplo de productividad y organización Eduardo Rivera nos cuenta cómo ha fortalecido habilidades y conocimientos en el manejo de estos bienes colectivos hemos ido avanzando en ese sentido porque hemos tenido la responsabilidad o la obligación de hacerle entender a la gente que si queremos que estos equipos duren en el tiempo tenemos que en la parte administrativa ser muy rigurosos a la hora de tomar decisiones estas medidas implementadas están orientadas al mejoramiento de la seguridad alimentaria la reactivación económica y el fortalecimiento de los proyectos productivos que se vieron truncados a causa del conflicto armado Eduardo además agrega cómo ha sido la organización y sostenimiento de estos implementos concertados mediante acuerdos internos dentro del colectivo bueno a nosotros se nos entrega a través de este proyecto un camión una turbo FRR se nos entrega un tractor con cinco herramientas góndola rastrillo o rastra un equipo para arado de cincel un cortamalesas una encaladora y una sembradora alboleo y la retro pues nos entregan una mini retro solo con su balde que viene de fábrica ellos han comprendido que la mejor manera de honrar y recordar a las 43 personas que les fueron arrebatadas por el conflicto armado es reconstruyendo palmo a palmo otra historia para las nuevas generaciones labor que han venido desarrollando con las herramientas adquiridas y que aportan a las distintas esferas socioeconómicas de la población muy bien santiago y cuál es la buena noticia para las víctimas que reciben pagos de ayudas humanitarias pues marta la buena noticia para las víctimas es que al ya conocido super giros donde se realizan los pagos de atención humanitaria se unió ahora su red una red de giros y pagos que opera en todo el territorio nacional y que pues va a beneficiar a las víctimas del conflicto porque va a permitir a la ciudadanía cobrar estos pagos de ayuda humanitaria de forma fácil y segura y también muy cerca de su lugar de residencia esto dijo el director Ramón Rodríguez sobre este tema queremos eliminar las barreras de acceso para los pagos de atención humanitaria y atención humanitaria es a través de nuestro operador bancario el banco agrario ha firmado convenios con operadores y nos permite llegar a más de 10.500 puntos de pagos de pagos de la atención humanitaria en 12 departamentos eso se suma al anterior convenio que ya tenemos lo que permite que en todo el territorio nacional tengamos pagos para todas las víctimas 32 departamentos con estos dos convenios que tenemos grandes llegando a más de 20.000 puntos a través de dos operadores grandes que Supergiros y este nuevo operador que se acaba de firmar con el banco agrario permitiendo que todas las víctimas puedan recibir su atención humanitaria Santiago su red cuenta con una cobertura de 595 municipios en los departamentos de Amazonas Antioquia Boyacá Cauca Cesar Cundinamarca Huila Nariño Norte de Santander Putumayo Santander y Tolima Cabe recordar que los trámites con la unidad son gratuitos y sin intermediarios Si desea más información puede comunicarse a la línea nacional 018000 91 11 19 Así es Marta y con esta información terminamos V Noticias Radio esperamos que nos sigan visitando en nuestras redes sociales arroba unidad víctimas en Twitter y en Instagram y también en Facebook nos encuentran como unidad para las víctimas Gracias Marta un abrazo Gracias Santiago y también gracias a todos nuestros oyentes los invitamos a que conozcan estas y otras noticias en www.unidadvictimas.gov.co y no olviden escribirnos en nuestras redes sociales Las historias El día a día de nosotros los campesinos levantarnos Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto Yo soy una mujer de labor social Las noticias Con 6.600 millones de pesos Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos Con todos ustedes este recuento de lo sucedido Los personajes Todo lo escuchas en UV Noticias Más que información Más que un formato Más que un sonido UV Noticias Las voces de los protagonistas de la reparación integral Más que un formato